La frustración, la incredulidad y la tristeza han aflorado muy pronto en la fanzona del madrileño paseo de la castellana, habilitado con pantallas gigantes para retransmitir el partido de España contra Chile. Como ya sucediera durante el duelo con Holanda, esta vez tampoco la fe ha sido suficiente para crear en los aficionados ese ambiente talismán que siempre ha arropado en las grandes ocasiones a los jugadores de La Roja. Y es que conforme pasaban los minutos sobre el césped del Maracaná, las sonrisas de las más de 30.000 personas que se daban cita en las mediaciones del Bernabéu iban tornándose en gestos serios y los aplausos en tensión. Para muchos, sin duda, este ha sido el peor desenlace posible. Es una masacre, nos está masacrando. Parece deplorable y poco más que decir. Es muy duro. Le pasó a Italia en el día de 2010, Sudáfrica, y nos ha pasado a nosotros ahora. Una amarga derrota por 2-0 que deja fuera de la Copa del Mundo, en la primera fase, a los hombres de Vicente del Bosque y para la que ya muchos aficionados tienen la solución. Un problema físico y un problema de cambio de generación. Demasiado continuista, hay que ser valiente y tomar decisiones. Borrón y Conta Nueva. Y empezar de nuevo con nuevas personas y nueva gente. Sin esperanzas de remontada, muchos abandonaban el recinto y los que se quedaban hacían todo lo posible para venirse arriba. Pero no hubo manera. Sin alicientes deportivos, los rostros se fueron apagando y las lágrimas destiñendo las pinturas de guerra. Era el final de una época que ha traído consigo dos Eurocopas y una Copa del Mundo y el amargo despertar de un bonito sueño.